Me toca cebar mate a mí, por supuesto va a ser amargo porque dulzura, no, sobra la dulzura, así que bueno, mientras dirimimos y le ponemos azúcar o lo dejamos amargo, ¿qué les parece si comenzamos con Día de Amigos? Gracias mucho, quiero ver la cara, quiero ponerle un poco de agua encima, qué manera de arruinar el mate, esto es terrible, es horrible, como van a arruinar el mate con azúcar, es rico, dulce, yo te alegro, no ta bien, contra gustos, estás poquito amargo todavía, no ya boo el azúcar abajo, bueno hablando de todo un poco, muy rico el mate, muy rico si le ponemos azúcar o no, eso quedará para, es cuestión de gustos, yo tengo algo para ustedes, yo, 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 y miren lo que les traje, ay me encantó, divino, para que podamos, mira, a mí se me ocurrió poner el termo ahora, Si querés hacemos mate aparte Bueno, sí, con mate ya te dice Pero ustedes sabés qué lo pueden usar Lo primero cuando la gente empieza un taller Lo primero que quiere hacer Es un bolso para poder llevarse las cosas Al taller, ¿no? Poner las reglas, la tijera El costurero, miren qué Bolso, las telas me encantan Aparte me combina con la ropa Yo tengo un papel muy parecido, sí, te viniste todo en composé Todo en composé, así que bueno Este es el trabajo que yo le estoy haciendo Es fácil de hacer, sí Se me ocurrió algo, miren qué bien Que está producido este programa Ella va a trabajar con tela Marina va a trabajar con algo que tiene que ver Con las telas, pero está hecho en papel Está hecho en papel Y eso va a ser después que yo trabaje con papel Bueno, está perfecto Todo conectado Qué conexión de producción Marina, entonces vos qué vas a hacer? Yo les voy a enseñar a hacer un maniquí para que después puedan poner la billú Yo este maniquí lo hice a partir de un maniquí Que era de mi abuela, que era modista Así que lo tomé, tomé el molde Y es muy fácil para las que recién empiezan un decoupage Así de sencillo sobre cartapesta que hice este maniquí A mí me encanta, ¿sabes por qué? Para decorar el taller también Que tiene que ver con las telas, la máquina de coser, la costura Quedan re lindos Sí, además se pueden hacer un montón Así que se me lo llevo Dale, dale, dale Bueno, yo les voy a enseñar a hacer unas flores en papel Son unas flores que se usan muchísimo en scrap Ay, qué lindo Ay, bueno, yo después les adapto a un scrap Exactamente Entonces les voy a enseñar a hacer la flor de papel Pero además les voy a enseñar a teñir el papel de computadora Con saquitos de té Me encantó, me encanta todo lo que es reciclar Inclusive esta bolsa también me gusta Para el tema de ir al supermercado y no usar tantas bolsas Ay, lo voy a usar para ir al super Hay que reciclar Onda ecológica Día de Amigas tiene Además de ser un hermoso programa de manualidades Una onda muy ecológica Y les vamos a enseñar todos esos truquitos Para que ustedes utilicen todo lo que tienen en casa Venimos con todo Así que bueno, empezamos Vamos a empezar con este bolso Y qué les parece si vemos las telas que yo elegí en este caso Y son, fíjense que hay tela celeste, rosa, verde Y además, bueno, son estampados Y tenemos la combinación del mismo color en lunares Así vamos a ir intercalando los colores para armar este bolso Ustedes pueden hacer el color que más les guste Van a elegir alguna tela Y van a tratar de elegir alguna tela en compose Una parte muy importante Vamos a marcar Primero vamos a lavar las telas Porque bueno, va a ser un bolso que lo vamos a dar uso Lo vamos a lavar Y pueden las telas desteñir o también pueden achicar Entonces vamos a lavar y planchar previamente Vamos a marcar por la parte de atrás Con lápiz Y lo que vamos a hacer es enfrentar los derechos Y vamos a colocar alfileres en las esquinas Fíjense que pincho en una esquina Y en la esquina de la parte de la otra tela Tienen que coincidir exacta las marcas De un lado y del otro Y vamos a pinchar primero las dos esquinas Se pincha de un lado, del otro Y fíjense que cuando yo ahora voy a colocar la tercera alfiler en el centro Las telas van a coincidir en esta parte También Ahí Y vamos a colocar de este lado mejor Ahí Vamos a pinchar de un lado Acomodamos porque está más abajo la marca Ahí Esta nos tiene que coincidir exactamente Y de esta parte Una vez que coinciden las dos marcas Vamos a coser Lo podemos coser a mano o a máquina En este caso yo voy a coser a máquina Ya tenemos la parte esta ya resuelta Fíjense que la costura coincide de un lado como del otro Justo por la marca de lápiz Así tienen que preparar una, luego la otra, la otra Así hasta completar Son seis colores que elegimos Y vamos a hacer dos de cada una En total nos van a quedar doce tiras Y por otro lado Antes de unir una pieza con otra Vamos a planchar Fíjense en este caso Yo voy a tirar la tela, la costura Hacia la parte floreada ¿Para qué? Para que luego podamos hacer el quilt En la tela que nos queda lisa Que es la tela que nos queda por debajo Entonces vamos a acomodar Y vamos a planchar Una vez que tenemos las tiras ya planchadas Unidas una con otra Vamos a colocar una tira en la parte de arriba Que vamos a medir de marca a marca de lápiz Y la vamos a pasar a la tela con escuadra Bien medida Las medidas tienen que ser perfectas Para que coincidan las esquinas, las uniones Y nos quede una cartera impecable Vamos a unirle la parte de arriba Y una vez que hicimos esto Vamos a planchar la costura Hacia la tela floreada Hacia la parte de arriba Para que esta parte nos quede por debajo Y luego le vamos a colocar la puntilla La cinta de zig zag Todos los detalles de decoración Y fíjense Que vamos a colocar en la parte de atrás Yo le puse manta acrílica Pero si no consiguen Pueden utilizar polar o manta polar O pueden utilizar guata también Cualquiera de los dos que le quieran colocar Nos va a quedar bien Y vamos a hacer el quilt Fíjense que el quilt es el pespunte de decoración Que vamos a hacer con hilo de bordar Y lo vamos a hacer en la tela Que quedó por debajo de la otra En este caso esta tela Está por debajo de esta tela estampada Y de esta Así que vamos a dar toda la vuelta Con unas puntadas de decoración a mano Con dos hebras de hilo de bordar Vamos a terminar de realizar el quilt En todas las partes de este bolso Y por otro lado Les voy a mostrar Que vamos a utilizar De decoración Una puntilla de hilo En esta parte En la unión De la parte superior Con la parte del patchwork Vamos a colocarla Todo lo vamos a silbanar Para que no tengamos ningún problema Y vamos a colocar también Una cinta de zig zag En color rosa Una vez que tenemos esto Me voy a ayudar ahora Con alfileres Pero lo ideal Es que lo Ilvanen en casa Para evitar que se mueve Que nos quede bien Bien colocado La puntilla Y la cinta de zig zag Una vez que tenemos todo ya Ilvanado Puesto en su lugar Lo que vamos a hacer es coser Les voy a mostrar En un pedacito nada más Como coser la cinta de zig zag Con una puntada de decoración Vamos a empezar Siempre cosemos De atrás hacia adelante Ahora vamos a coser al revés De adelante hacia atrás Y fíjense Que vamos a pasar En las curvas De la cinta Ahí vamos a ir Cosiendo hacia atrás Y Una parte de arriba Ahí vamos a retirar el alfiler Y una puntada en la parte de abajo Esto es De adelante Hacia atrás Ahí Y van a ver Que nos queda Muy linda Esta puntada Nos queda una puntada De decoración En este bolso Así van a completar Hasta llegar al final Y una vez que tenemos La cinta Fíjense Vamos a cortar Les voy a mostrar La base De esta cartera Vamos a marcar La base En las telas En este caso Yo elegí la misma De la guarda de arriba La vamos a marcar Y fíjense Que yo Para colocar En la parte de atrás La manta acrílica Pasé un hilván Justo por la marca De lápiz Es para que Nos podamos guiar De este lado Por donde está El molde La indicación Si no No vamos a ver Por donde coser Y una vez que tenemos Esto Lo que vamos a hacer Es comenzar A coser Vamos a sujetar Con alfileres Ahí Vamos a ir buscando Fíjense Que yo voy a buscar La marca de lápiz Que está por abajo Ahí Vamos a sujetar Y vamos a Coser El patchwork A la base Ahí tenemos Uno terminado Fíjense Que de este lado Se notan Todas las costuras Del quilt De esta cartera Vamos a coser La base Y luego Lo vamos a coser Acá Miren la altura Ven que yo hilvané Todo primero Con hilo contrastante Con este hilo rojo Luego se lo vamos a retirar Para que no se note Y quede bien terminada Nuestra cartera Vamos a preparar Ahora El interior De esta cartera Que lo vamos a hacer En una tela lisa Puede ser Alguna tela de sábana Percal Batista Vamos a trasladar Las mismas medidas Que utilizamos Y la base La vamos a coser De la misma manera Que hicimos la cartera Que vamos a hacer Ahora Vamos a enfrentar Los derechos Vamos a darlo vuelta Vamos a acomodar Ahí vamos a colocar Adentro Ahí enfrentamos Las costuras Fíjense La delante Con la de atrás Y vamos a ir Pinchando Que luego podemos silvanar Ahí también Haciendo coincidir Las marcas Esto coincide Exactamente Por eso Hacemos mucho hincapié En Que tienen Que están Bien hechas Las marcas Para luego Que nos quede Una buena terminación Una vez Que terminamos De colocar Alfileres Podemos silvanar Y luego Coser a máquina ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar Una abertura En un costado Del interior De la cartera Para que luego Podamos dar vuelta Y Luego colocamos El interior De la cartera Hacia adentro Acá tenemos Un paso terminado Donde ya está colocado El interior Lo que vamos a hacer Luego Es pasar También Una bastilla En la parte De arriba Para Aplanar Las costuras Y Le vamos a Colocar Unas manijas De madera En este caso Que yo elegí Para pintar Uno de los colores De las telas Vamos a forrar Los botones También O pueden colocar Ustedes también Si quieren Algún botón De decoración En alguno De los colores De esta cartera Y bueno Espero que hayan Tomado nota Que les haya gustado Esta cartera Que elijan Las telas Que más les guste Para que puedan Realizarla Y ahora Vamos a ver La lista De materiales Para que puedan Realizar este bolso De la lista Unas manijas bien seguimos el día de amigas con unos ricos mate dulce gracias muy bien muy bien somos dos entonces claro si es mate dulce me va a tocar trabajar a mí se trabaja mucho y con unas flores hermosas me encantaron lo que les voy a enseñar a hacer vamos a hacer estas flores y estas flores hermosas que están ellas en papel de computador me encanta me encanta como habíamos dicho el tema reciclar y atentí con el tema de la bolsa que miren los programas viejos en youtube que los bienes para saber cómo se hace todo día de amigas papel porque por un emprendedor me gusta mucho cariño se puede utilizar para scrapbooking y para smashbooking pronto lo vamos a aprender hay unas seguidoras que ya lo pidieron como vanessa que ya lo pidió ya estuvimos ahí hablando y pronto les voy a enseñar adelanto es como un scrapbooking pero tiene todo como un collage es como muy muy puntilloso de toda la actividad que se hizo un día por ejemplo ah buenísimo voy a hacerlo el smashbooking de día de amigas próximamente smashbooking muy pronto muy pronto smashmuching vamos miren qué bonitas flores y están hechas solamente con papel si al alcance de su mano el papel que tienen en la computadora nos va a servir para armar estas lindas flores vamos a teñir el papel miren vamos a tomar un papel protegemos la mesa y vamos a teñir una de las caras del papel con té un té bien preparados y con varios saquitos de té poca cantidad de agua dejamos que infusionen y que queden ahí fríos una vez que tenemos el té frío vamos a utilizar los mismos saquitos de té para empezar a hacer improntas encima del papel lo hacemos muy bien dejamos secar ese lado del papel hacemos que se que muy bien y ahora vamos a tratar el otro lado del papel porque necesitamos que tenga doble faz para eso vamos a utilizar los mismos saquitos de té pero en este caso vamos a ayudar a realzar el color con un poquito de acrílico vamos a mojar el té el saquito de té dentro del acrílico y lo vamos a difuminar con el mismo té con la misma infusión entonces empezamos a mojar el saquito de té apenas en una poquita cantidad de acrílico ven no demasiado vamos a tocar y ahí una vez que tenemos hecha la impronta con él color con el acrílico lo vamos a ir difuminando con el saquito de té y así una vez que estemos conformes con todo el color lo vamos a dejar secar muy bien tenemos seco el papel entonces tenemos color té de un lado y del otro lado nos quedó con un color distinto para que despegue la parte de atrás de la de adelante de la futura flor entonces una vez que tenemos así el papel seco vamos a cortar seis cuadrados que van a estar diferentes uno del otro porque porque le vamos a restar un centímetro de lado a cada uno o sea vamos a hacer dos cuadrados de seis centímetros dos de cinco y dos de cuatro yo los voy a cortar y después seguimos armando la flor ya tenemos los cuadrados cortados los doble para que queden como triángulos y no se desesperen si no les quedan de la de seis de cinco de cuatro ustedes pueden variar la medida siempre tienen que tener en cuenta que tienen que tener dos cuadrados más grandes uno con una medida mediana y uno más pequeño eso es lo que nos va a permitir hacer tres partes distintas de la flor entonces como ven ustedes estos cuadrados nosotros los doblamos aquí en triángulos y vamos a comenzar a hacer un doblez para lograr de cada uno de estos cuadrados una flor de seis pétalos tomamos el triángulo lo dividimos o sea lo doblamos para que nos quede el triángulo formado y ahí vamos a marcar vamos a doblar por su base vamos a buscar el punto medio de este triángulo una vez que lo tenemos así vamos a hacer lo siguiente vamos a doblar uno de los extremos para arriba utilizando como referencia el punto central de el triángulo entonces vamos a sacar como si fuera una orejita al costado ustedes tienen que pensar que tienen que sacar doblando una de las orejitas y otra tiene que quedar formado un rombo ven ahí está formado el rombo y van a salir dos orejitas una de cada lado este mismo movimiento lo vamos a hacer en todos los triángulos que yo les había mostrado anteriormente muy bien ya tengo todos doblados todos cuadraditos doblados y ahora vamos a hacer un corte que también lo van a replicar en todos los dobleces que hicimos para poder lograr esa flor ustedes ven que había quedado entonces el rombo con las dos orejitas voy a dar vuelta y me voy a guiar por esta orejita si esta orejita que queda arriba y de aquí yo voy a sacar con la tijera no se anden pasando problema por si les queda un poco desparejo simplemente con la tijera voy a sacar como si fuera un pétalo utilizando todo el tamaño de esta orejita que nos había quedado ahí la vamos dibujando con la tijera no se preocupen demasiado entonces hicimos bien los dobleces hicimos más o menos el corte cuando despleguemos nos va a quedar una flor de seis pétalos perfectos entonces ahora para darle más realce a esa flor vamos a darle un poco de color en el borde para eso voy a utilizar las esponjitas de maquillaje puede ser también cualquier pedacito que tengan de goma espuma lo vamos a mojar en el mismo acrílico con que mojamos anteriormente descargamos y así vamos a pasar por el borde del papel y le vamos a ir dando color para darle más realce esto lo vamos a hacer con todas las flores que ya recortamos igual de igual forma que yo les enseñé a hacer esta entonces lo sigo haciendo y nos encontramos cuando termine de teñir todo tiene su borde hecho y ahora lo que resta es superponer todas las capas de papel como lo vamos a hacer vamos a ir pegando con la pistola encoladora comenzamos por la parte más grande por los pétalos más grandes ponemos un punto de pistola encoladora y vamos a ir intercalando los pétalos entre una capa y otra así vamos a repetir hasta terminar con el más pequeño de los pétalos muy bien una vez que tenemos así todo superpuesto vamos a tomar una pinza yo tengo esta pinza rosario que es la que sirve para hacer billutería pero si no no se aflijan lo pueden hacer perfectamente con una pinza de depilar sí y lo que vamos a hacer es tomar cada pétalo uno por uno y vamos a hacer este movimiento tomamos el pétalo y lo que hacemos es girar el papel soltamos y automáticamente se va a ir enrulando y así vamos a tener toda la flor como crespitas y bueno yo voy a seguir haciendo todo el paso y nos encontramos cuando lo terminamos ahora lo que resta es colocar un centro y ahí lo que vamos a hacer es buscar en alguna caja o en algún frasco algún botón lindo con historia para colocarlo adentro lo que tomé la precaución de hacerle una costura al botón para que para que parezca que está cocido a la flor entonces ahora sólo resta colocar un punto de pistola encoladora colocamos el botón que parece que estuviera cocido a la flor y simplemente nos queda disfrutar y colocarlo donde ustedes quieran como por ejemplo yo les muestro aquí miren qué bonitas quedan hechas en bolsas como terminación o colocadas en algún trabajo de scrapbooking y son muy utilizadas estas en scrapbooking así que bueno lista de materiales para que puedan hacer estas hermosas flores y 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 seguimos en día de amigas y ahora tenemos un bonus track sí o sea un trabajo más para todas nuestras seguidoras y bueno aquí lo están viendo sí con esa cara tan bonita miren qué linda silueta así bien florida sí que cinturita bueno vamos a caer a la realidad vamos a quitar el maniquí y ahora vamos a ver la linda silueta de la señora capano y nos va a enseñar a hacer este maniquí me encantó ah ojo voy a aclarar algo sí importante este maniquí Marina les va a enseñar a hacer la técnica de decoupage o sea si ustedes quieren ver cómo se hace este maniquí van a tener que comprar el libro de Marina Capano así qué bueno me encantó yo ya lo tengo lo tenés sí lo tengo con un lindo autógrafo de Marina Capano ahí con dedicatoria qué buenas que son sí es el libro ideas con decoupage y bueno ahí les enseño a realizar el maniquí hoy voy a hacer otra variante que está también ahí pero con otra técnica de decoupage muy bueno entonces vamos a ver ese bonus track tan lindo que nos va a enseñar Marina dale bueno les voy a enseñar a realizar estos maniquí la realización como les contó las chicas lo pueden ver en mi libro ideas con decoupage y lo que voy a hacer ahora es una variante porque a partir de una superficie en cartapesta de un molde que los pueden producir en serie pueden ir decorando los de diferentes maneras en este caso tiene un decoupage muy fácil que lo pueden hacer en pocos minutos saben por qué porque la cartapesta está hecha de una forma muy rústica vamos a tomar esa rusticidad porque si no lo que pueden hacer si ustedes son muy así muy puntillosos pueden ponerle enduido lijar ponerle sellador volver a poner enduido y lijar para que tenga la superficie completamente lisa como se hace en una pared si yo quería tomar el tema la rusticidad para que parezca más antiguo más vintage y hacerle un decoupage sobre la cartapesta ustedes lo pueden hacer sobre cualquier superficie esta técnica también voy a tomar servilletas de papel de diferentes diseños ven acá tienen las flores también tenemos partituras y lo que voy a hacer es así retiramos esto lo vamos a guardar para usarlo en otra ocasión y lo que voy a hacer es realizar un decoupage bien suelto por lo tanto no voy a usar tijeras sino que vamos a ir cortando de esta forma voy a colocar el pegamento para decoupage y voy a ir presionando y calcando sobre la superficie y así voy a ir avanzando por todo el maniquí como ven es muy fácil pueden hacer varios los pueden utilizar para regalar y van a ir variando la decoración con el decoupage también para decorar para regalar van a tener ahí el maniquí que es muy romántico y van a quedar muy bien bueno vamos a ver cuál de las chicas se va a quedar con este maniquí a ver quién se lo ve terminado y el que lo estrenas se lo queda chicas ay ya está ah rapidísimo horrible la toposa 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 los la toposa la toposa la toposa la noite